Cambiamos de tema ahora, volvemos al fútbol. Pablo. Bien, sí, el recuerdo de Roberto Perfumo, que nos dejó a los 73 años. Por supuesto, que Racing fue su casa. Indudablemente, le ocurrió algo que le pasa a muchos grandes del fútbol argentino y mundial. Él se fue a probar a River. Entró, pero no jugaba nunca. E inclusive lo dejaron libre en las inferiores. ¿Y entonces? Eso le pasó a Messi. Imaginate que Roberto insistió. Nació en Sarandí y jugó en un momento con Julio Grondona y entonces se fue a Racing. ¿Por qué? Porque estaba cerca de su casa, allí, en Avellaneda. Y allí, con el Coco Basile, esta foto es la imagen de una pared. Nadie podía penetrar esa marca férrea de dos zagueros inolvidables, ¿no? Bueno, que lograron absolutamente todo, ¿no? Inclusive la Copa Intercontinental. Bueno, brilló la selección argentina donde fue capitán. Jugó, como dijimos al principio, al comienzo, dos mundiales. Inglaterra, 1966, y también fue capitán en 1974. Un golpe muy duro fue haber quedado afuera de México 70. Tremendo para el Mariscal cuando se perdió allí con Perú en la cancha de Boca. El fútbol le dio satisfacciones también afuera de la cancha como entrenador. Fue campeón, por supuesto, que con Gimnasia Grima La Plata, la Copa Centenario, muy recordada, por cierto, el único título que tiene, el equipo platense. Y después lo disfrutamos nosotros. Como compañero de trabajo, fue un excelente comentarista porque sus conceptos eran transmitidos con tanta claridad, de un hombre simple, además, para contar las cosas. en un deporte muy difícil. La ciencia de lo impredecible, la dinámica de lo impensado, es difícil explicarlo, pero él tenía grandes facilidades haber estado dentro y fuera de la cancha y también con el buzo de E.T. Bueno, Perfumo estaba también trabajando desde hace mucho tiempo con nuestros compañeros, allí en Radio Nacional, y ahora tenía su programa que tanto soñó. Lo había empezado, tango y fútbol. Las dos cosas que más amaba. Dos pasiones que en cada cena con el Coco Basile, con el doctor Paladino, que justamente estaba anoche junto a él en Carletto, bueno, y tantos amigos, bueno, soñaba con eso. Esta foto también es muy importante. Marcó una época. En 1975 se lleva al Metropolitano, lo llama la Bruna, después de haber jugado en el Cruzeiro y en cinco años haber ganado cuatro títulos en Brasil, en un momento grande del fútbol brasileño. Le dice, con 36 años vení, vení a jugar. ¿Cómo voy a ir a jugar, don Angelito? ¿En esa foto qué está? Perfumo. Con el Pato Filió. Con el Pato. El Pato Filió. Estaban Comelles, Pasarela, El Gorrión López, JJ López, Merlo y Alonso, Pedro González, Luque Omorete y Ortiz Opinino más. ¿Qué formación? La sabemos de memoria porque fueron Metropolitano y Nacional y se llevó tres títulos Perfumo con 36 años en River. O sea, no solo salió campeón después de 18 años con Angelito Labruna, sino también que volvió para ganar tres títulos que era impensado a esa edad. Un grande, un gran jugador. Bueno, estamos recorriendo la vida de un caballero, de un mariscal, de un hombre con todas las letras dentro y fuera de la cancha. Nos dejó Roberto Perfumo tristemente y trágicamente a los 73 años. Bueno, ahora vamos a hablar justamente del partido que fue homenajeado Roberto. Se está jugando en el Estadio Monumental 1 a 1 San Pablo y River en el entretiempo está por comenzar el segundo. Señores, todavía faltan 45 minutos y Baro Vero es reconocido por los hinchas. Todos quieren que se quede, por eso el buzo verde, la remera verde. Este es el informe especial de Mariano Introcaso para que a mitad de año no se vaya a trapito. Tarde de Copa Libertadores. River recibe a San Pablo. Las calles de Núñez se llenan de camisetas verdes. No es una nueva iniciativa de la marca que vista el equipo, sino que sus hinchas organizaron una campaña para que su arquero, Marcelo Baro Vero, siga en el club. La iniciativa es que no se vaya a Baro Vero. Ahí está. ¿Quieren que siga a trapito? Sí, que siga toda la vida. Bueno, se ha transformado en un ídolo de River. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Un genio el trapito. Realmente es uno de los mejores que está teniendo ahora River, así que que se quede, que se quede a vivir acá. El característico uso verde es la prenda de moda. En la temporada 2014-2015 fue la camiseta de un jugador de River más adquirida por los hinchas. La idea de los hinchas es que Trapito continúe después de junio defendiendo los tres palos de River. Después de Amadeo Carrizo y Filiol, el mejor arquero que tuvimos en la Argentina. ¿Están en el top 3 de los mejores arqueros de River? Mirá que yo sé mucho de fútbol. ¿Qué es lo que me está nombrando? Veo fútbol de año 51, ve a todos. El tercer mejor arquero de River y de la historia, porque los de River fueron siempre los mejores arqueros de la Argentina. ¡Gracias!